¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como manantía Llenó mi vida de placer ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada? Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? Me enamoré